sean ustedes bienvenidos al canal del mostrador g bueno voy a abrir mi paquete que pedí por mercadolibre ya lo tengo aquí listo vamos a ver qué nos llegó si nos llegó lo que pedimos en qué condiciones llegó porque yo me lo esperaba de una manera distinta me esperaba que de paquete dijera mercadolibre me esperaba que llegara el carrito de mercadolibre el amarillo que se ve que te llega por ahí en algunos anuncios pero pues esto no es nada parecido y no pesa nada absolutamente nada vamos a ver qué tiene que contiene vamos a irlo abriendo bueno vamos a abrirlo porque es de mercadolibre y ahí nos dicen que tenemos creo que hasta un mes para devolverlo o sea la devolución pero pues ya tengo rato que lo pedí cerrado cerrado bueno no necesito ni tijeras ni nada me parece que se puede abrir así como está y vamos a quitarle viene envuelto nada más ah bueno aquí le pegaron un poquito me quitamos rápidamente no viene ni siquiera bien sellado eso lo viene envuelto en este papel que se utiliza pues no dice ni mercadolibre ni nada pero vamos a ver qué contiene ok aquí si viene pegado con cinta listo estamos aquí y quitamos el de acá vamos a ver el contenido ahí está si me llegó lo que pedí y lo vamos a quitar también vamos a destaparlo ya vieron que es verdad ya lo vieron ya saben que es vamos a abrirlo pues ya de donde sea ah caray es nuevo esto es nuevo no me lo imaginaba nuevo yo creí que era de uso pero como pueden ver esto es nuevo veanlo bien es nuevo me gustó porque me dieron buen precio de hecho fue el más barato de todos aunque recuerden que lo barato sale caro vamos a ver si eso aplica en esta ocasión hay gente que ha dicho que estos productos cuando los compras por mercadolibre normalmente no les queda este es el la codera yo había encargado la izquierda no hay no tengo ningún inconveniente porque ya las cuatro coderas se me echaron a perder se ve muy sencilla no se ve obvio que no es original muy muy sencillo el acabado pero pues está nuevo ante eso no tengo nada que decir es un producto nuevo que me llegó bien es la codera para el Stratus ya está muy roto el del Stratus sus acabados no tienen ningún tipo de calidad pero pues finalmente a decir verdad compré el producto más barato de los que yo vi en mercadolibre y lo que me interesa es que si me llegó el producto la caja no dice mercadolibre me lo trajeron me llegó en un en un auto blanco de la marca Nissan no me llegó el carrito de mercadolibre o sea que no pude emocionarme cuando llegó me llegó tarde el producto me tenía que llegar el mismo día bueno no lo pedí el día siguiente se supone que debería estar aquí estuve esperando todo el día no pude salir a ningún lado por estar esperando el producto y no llegó al día siguiente igual estuve esperando ya llevaba todo el día me desesperé y dije no ya mi producto no me va a llegar finalmente tuve que salir a algo que tenía que hacer y regresé y eran las 8 cuando yo regresé dije no pues ya ya no me llegó pero si me llegó hasta como a las 9 y media de la noche me llegó pero si me llegó o sea no me llegó el día que me dijeron me llegó el día siguiente pero lo importante es que si me llegó ahora el producto es nuevo yo me imaginaba que me iba a llegar un producto de uso tal vez el original de uso este de original no tiene nada pero me agradó como dije compré el más barato y sin embargo es nuevo que también vaya a salir la verdad no lo sé aquí lo que me han comentado que hay que adaptarlo porque luego no les queda entonces aquí yo veo que viene un poquito medio chueco está como que inclinado hacia la parte de arriba puede que sea así efectivamente por el molde que ya trae la puerta no lo sé aquí solo lleva un tornillo de este lado aquí solo lleva un tornillo y este tornillo es lo que nos lo va a mantener fijo aquí tiene unas cosas que se supone que van adheridas que van como a presión dentro eso vamos a ver si efectivamente es así o habrá que rebajarlas cortarlas quitarlas para que pueda quedar bien aquí el acabado pues sí está pésimo la verdad voy a encargar de quitarle todas estas cosas de aquí ya le quité esta una lijadita porque si se ve muy rústico demasiado rústico estoy satisfecho sí sí estoy satisfecho de verdad que sí porque es un producto nuevo de entrada eso ya ya calma mis ansias es un producto nuevo y además de que como dije compré el más barato de lo que había estos el paquete llegaba a estar hasta en 700 hasta en 600 pesos el paquete de 4 y uno solo incluso lo llegaban a vender hasta en 600 700 pesos yo supongo que tal vez muy posiblemente el original y este no me salió ni en 300 pesos sí sí estuvo muy barato la verdad entonces voy a probarlo voy a hacer el video posteriormente cuando lo esté probando en el Stratus y si le queda y me gusta como se ve voy a pedir al mismo vendedor los otros 3 como dije yo pedí el del lado derecho perdón el del copiloto fue el que yo pedí me llegó este a mí no me afecta porque en realidad me hacen falta los 4 entonces de entrada me llegó es nuevo muy rústico sí sencillo pero yo pagué barato ya no me voy a poner a decir que qué mal producto que me arrepiento qué mal vendedor que me mandó algo muy sencillo no yo no voy a decir nada de eso porque a decir verdad pagué muy poco por esto fue una cantidad mínima diría yo entonces ante eso yo no tengo nada que decir estoy satisfecho si estoy satisfecho me llegó tarde si me llegó un día después pero incluso le volvería a comprar al mismo vendedor sí le volvería a comprar al mismo vendedor porque bueno a veces nada es perfecto todos hacemos planes para cierto horario y una cosa u otra del tráfico lo que sea no te llega y a veces ya no es culpa del vendedor es más ni del que le entrega incluso el que le entrega te marca incluso tu en tu Google Maps en tu Waze te marca en 10 minutos estás allá y a la hora de la hora pues no son 10 minutos ya se te alargó al final te mete el Google Maps por otro lado el Face el Waze te marca otra ruta y son muchos factores que tienen que ver para que al final tu producto no te llegue a la hora entonces yo no tengo nada que decir si me llego tarde pero no es una queja estoy comentando eso no es una queja al contrario estoy muy satisfecho porque pagué muy barato y la codera es nueva los demás detallitos los voy a arreglar se los quito aquí le doy una lijadita con una lija muy fina y esto va a quedar bien lo que me interesa es ver si efectivamente le va a quedar a los controles que trae originalmente el Stratus aquí a ver si efectivamente le queda también el tornillo eso es lo único que me interesa y como dije lo voy a probar si le queda si le vuelvo a comprar al mismo vendedor si es que le queda y se ve bien si no me gusta como se ve bueno optaré por otras opciones pero de entrada estoy satisfecho porque el producto es nuevo y me llegó he visto gente que pide y no les llega el producto se los cambian incluso les mandan piedras o llega el paquete vacío a mi me llegó bien aquí está la guía y toda la cosa me llegó bien entonces dije no llegó el camión de Mercado Libre el paquete no tiene tampoco el logo de Mercado Libre no tiene nada pero me llegó el producto que es lo que realmente me interesaba entonces ahí está como dije estoy satisfecho con esta compra que hice a este vendedor y pues bien llegó el producto llegó nuevo este es el canal del Mostrador G hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!